El ministro del interior, Mauro Medina, acompañado del presidente de la Plataforma Provincial de Defensa Civil, Martín Solís Adriancen, realizó la entrega de 400 frazadas y herramientas a la comunidad campesina de Pacoyán del distrito de Simón Bolívar, ello en el marco del plan multisectorial ante las heladas y el friaje 2018 del gobierno central y en cumplimiento al decreto de urgencia número 060-2018. En su locución, el burgo maestro pasqueño felicitó al ministro del interior por visitar las zonas altoandinas y ver la realidad de la población que sufre por las bajas temperaturas. Señor ministro, usted que ha estado recorriendo ya nuestra región y nuestras zonas de frío, ha podido observar seguramente con detenimiento un detalle y lo podemos plasmar ahora mirando a nuestras niñitas que están aquí presentes de los institutos educativos y también las damas adultas. A ellas nosotros, ministro, les decimos flores porque son nuestra flor chapocita. Estas flores chapocitas son justamente producto de la helada, del frío que tiene nuestra zona y es importante y preponderante esa atención. Y qué bien que el gobierno central haya previsto seguir generando mayores apoyos, incrementar a mayores distritos porque aquí sí se siente el frío. Y a veces los ciudadanos pasqueños no nos morimos de frío, sino la muerte es por la desidia, por la desatención muchas veces de nuestro Estado Nacional. Pero ahora vemos con creces que este gobierno está priorizando muchas atenciones. Por ejemplo, la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco está en plena ejecución de su proyecto de seguridad ciudadana, que tiene un valor de más de 3.800.000. El presupuesto es por gestión y el presupuesto lo hemos obtenido de la cartera ministerial del interior. Yo quiero un voto de aplausos para el ministro por ese financiamiento a la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco. Por otra parte, solicitó al ministro ser el portavoz ante la presidencia del Consejo de Ministros, donde la Comuna Provincial viene gestionando un presupuesto de 200 millones de soles en obras y se pueda tener diálogos para concretizar la ejecución de instituciones educativas, carreteras, puentes, electrificación rural, entre otros que permitan el desarrollo de Pasco. Que usted lleve nuestra voz, señor ministro, y podamos tener nuevamente la mesa de diálogo en la PCM a fin de que estos 200 millones se concreticen en obras que son instituciones educativas, que son puentes, que son carreteras, que es electrificación rural, que justamente va a permitir el desarrollo de nuestras poblaciones. De la misma forma, en los últimos años ha habido una inversión importante en Pasco por parte del Estado y se trata del penal de Cochamarca. Es bueno la inversión pública, pero también necesitamos que, producto de la presencia de este penal, se siga fortaleciendo las comisarías, señor ministro, y por ende le traigo el eco de la municipalidad y de la comisaría del distrito de Guayay, de la comisaría del distrito de Vico, de la comisaría del distrito de la fundición de Tinjahuarco y de las comisarías de Chauvimarca. Necesitamos mayor implementación con patrulleros y también con mayor dotación de efectivos de la Policía Nacional. Por su parte, el ministro del Interior, Mauro Medina, señaló que se han declarado en emergencia 17 distritos más de la región Pasco por las heladas. El día de hoy está insistiendo, insistiendo en que se declare también en emergencia por friaje la zona de Oxapampa. Entonces voy a llevar este requerimiento también al gobierno porque la primera campaña estaba referida a heladas y nevadas. Entonces tenemos que, en virtud de la realidad, porque se ha adelantado en la estación de invierno en el país, entonces felizmente que el gobierno había previsto adelantarse al invierno, o sea, tenía los recursos adecuados. Entonces esto se hizo realidad. Pero también hubo un requerimiento en cuanto al friaje, que tiene que ver con los animales, porque los animales es el sustento económico de estas zonas altoandinas, porque tiene que ver con el ingreso económico de cada poblador de esta parte alta del país.